La bienvenida a nuestros invitados, es el oficial Alejandro, Alejandro García, es supervisor UBI, gracias por estar aquí. Y también nos acompañan las psicólogas Liliana Lara y Argelia Torres. Gracias por estar aquí. Y decíamos, bueno, este tema es motivo de campaña ya a nivel estatal porque hemos sabido que es una situación grave, repetida, constante y hace falta estar bien informados. Y en este primer desarrollo me gustaría que habláramos de cómo detectar a un pederasta. ¿Qué es lo que nos pueden decir? ¿Cómo saber que una persona puede ser agresor de este tipo? ¿Quién me quiere responder? Sí, hay varios estudios al respecto, sin embargo no hay un perfil específico de una persona que pudiera tener como el gusto de tener alguna actividad sexual con un menor de edad. Es por eso que la preocupación o el estar alerta es mucho más significativa porque no puedes decir, ah, es hombre, es de esta edad, es de este nivel cultural, es de este nivel económico. O sea, no existe realmente un rasgo específico. De hecho, cuando se han hecho investigaciones en la cárcel con personas que están detenidas por este delito, existen diversas edades, diversos niveles económicos, diversos niveles culturales. Entonces no existe, sin embargo, son personas que buscan la cercanía con el menor, son personas que buscan la cercanía con los padres del menor para ganarse la confianza de los padres y poder tener esta actividad de manera consecutiva durante mucho tiempo. También estas personas tienden a tener mejores relaciones personales, a veces con los niños que con los adultos. También pueden buscar trabajos donde estén cerca de los niños. Entonces tú puedes pensar, ah, es una persona que le gustan mucho los niños, ¿no? Los niños, por eso trabajan en un jardín de niños o trabajan en campamentos de verano o es maestro de educación física o cualquier actividad que tenga que ver con relación con niños. Y no estoy diciendo que cualquier maestro de educación física lo sea, ¿no? Sin embargo, buscan ese tipo de actividades para estar cerca de ellos. Y regularmente hablamos de hombres, pero también puede haber mujeres que abusan sexualmente de menores de edad. Pero no hay un rasgo específico de un abusador sexual. Muy bien. Muchos de los casos cuando sabemos que un menor ha sido abusado es dentro de la familia. Puede ser un familiar, ya sea un tío, un hermano, un abuelo, hasta el mismo padre biológico. Pero en la mayoría de los casos tengo entendido que es el padre adoptivo, es decir, la pareja de la mamá. En este caso, por ejemplo, ¿puede ser también que estas personas busquen a mujeres que son madres solteras para acercarse a sus hijos? ¿Puede ser? ¿Se ha visto esto? La mayoría de las veces, en los casos que atendemos nosotros, por lo regular sí es la pareja de esta persona la que le ocasiona un daño sexual al menor o a la menor. Cuando nosotros recibimos ese llamado, el menor es porque ya le contó a alguien, le contó a la maestra, le contó a la misma mamá. Y es cuando nos damos cuenta nosotros del caso y inmediatamente canalizamos al menor, a la agencia de delitos sexuales para que se lleve una investigación más a fondo. Y bien, decíamos esto, en ciertas campañas hemos dicho, procura saber quién entra a tu casa. No dejes entrar a tu casa extraños, pero pues no son los extraños. No sé, es el papá o es el papado tío o es el abuelo, es el tío, el hermano, primos, o sea, puede ocurrir esto, personas conocidas, amigos, vecinos, en fin. En la cápsula de inicio estábamos hablando que hay diferentes maneras de abuso sexual, que no únicamente es el físico, que son los tocamientos, o es violación, sino también hablábamos de bollerismo y mostrarle pornografía a un niño. ¿Qué es el bollerismo, psicóloga? Para que nos quede muy claro a todos. Cuando una persona disfruta al estar observando, por ejemplo, al niño, incluso se puede estar al niño vallando en la alberca, o sea, de una manera que para nosotros definitivamente no tiene ninguna connotación sexual, pero una persona que es bollerista disfruta observar al niño realizando actividades, ahora sí que sexualmente explícitas, o no. Entonces es una persona que disfruta o se estimula sexualmente al observar. Claro, y por eso podemos decir, eso también es abuso sexual, el hecho, por ejemplo, de pedirle a un niño que se desvista, aunque no lo toque, eso es, o poner a un niño a ver a personas realizando un acto sexual, eso es bollerismo. Y aquí es muy importante conocer todos estos términos y saber todo esto, porque entre más informados estemos, mejor capacitados para evitar que haya abuso sexual y sobre todo para actuar a tiempo. Entonces decíamos, no hay un perfil determinado para un pederasta. Pero, ¿cuáles son las señales de alerta? ¿En qué me debo de fijar? Es importante estar alerta en el niño, por ejemplo. Los mismos niños ahora es muy común, bueno, no ahora, desde hace mucho, que solamos decirle al niño, dale besito a tu tío, a tu nino, dale besito al señor. Entonces acostumbramos a los niños a que le tienen que dar el saludo de beso, y a veces el niño se asusta, se retuerce, o tú observas que hay un cambio en las reacciones del niño a una tensión. Una tensión, cuando está la presencia de esta persona, puede ser un foco rojo. Sí, eso es una señal de alarma. Y el hecho de estar, ahora sí que construyendo la comunicación con el niño desde chiquito en relación a todos los temas, es algo que nos va a permitir, en el momento en que observamos ese tipo de detalles, o sea, ya más tarde en lo privado, al momento de estar jugando, de contarle un cuento, de estarlo bañando, pues el hecho de revisar, ay, me di cuenta que no te dan ganas de saludar o de abrazar a esta persona. ¿Pasa algo? Entonces ya el niño, pues tiene la oportunidad de decirte algo. Oficial, sabemos que muchas veces, o siempre, tal vez, el agresor de alguna manera amenaza a la víctima, ¿cuáles son las mayoría, en el caso, la mayoría de las amenazas? ¿Contra la propia persona, el niño o de hacerle daño a los padres? ¿Qué es lo que ustedes tienen de referencia? Por lo regular siempre le mencionan en hacerle daño a la persona que más quieren, que es la mamá o a un hermano, que si dices, le voy a hacer esto a tu mamá, o sea, es una forma de amenazar al niño para que caiga en el juego de la otra persona. Sí, y decíamos al inicio también que son personas, ahorita tú lo comentabas, que aparentemente tienen muy buena comunicación con los niños, tienen ahora sí que el don de los niños, si se puede decir, o eso es lo que se puede creer, y pueden tener juegos de magia, pueden ser muy chispas, y algo que puede llamar la atención es que siempre estén preguntando por el niño o estén interesados en el niño, eso pues se sale de lo normal, mucho ojo en eso también. Cuidarlos a solas, ¿no? Sí, de las señales de alerta son bastantes, y no nada más es lo físico, regularmente un niño no muestra señales físicas, a menos que sea una infección de vías urinarias, alpullido en la piel, etc. Sin embargo, lo más importante son los cambios conductuales de los niños. Si yo tengo un niño que es muy extrovertido y platica y juega, y de repente está retraído, está calladito, está serio, está enojado, a ver qué le está pasando a mi hijo, ¿no? O lo contrario, puede ser un niño que era muy calladito y de repente empieza a ser muy explosivo, o empieza a hablar mucho, tiene verbo rea, habla por todo el tiempo, entonces tengo que saber que esa es una señal de estrés en mi hijo, y no precisamente por abuso sexual infantil, puede ser por violencia familiar, por bullying, por lo que sea, pero es una señal de estrés, entonces una señal de alarma es ver cambios conductuales en mi hijo, comportamiento, cambios emocionales, su estado de ánimo, y también las cosas en las que ellos platican. Y muchas de las veces los papás no estamos atentos o no tenemos las herramientas necesarias, porque si mi hijo de repente empieza a hablar, mi hijo de cuatro años, de los monstruos, yo pienso, ah, pues está hablando de los monstruos, todos los niños hablan de eso, ¿no? Pero a lo mejor eso para él significa un problema personal. Entonces cualquier cambio o cualquier tema diferente que él esté tratando, es importante que yo busque apoyo, porque difícilmente para mí como padre de familia voy a saber identificar de qué se trata de lo que me está hablando mi hijo. Entonces es ir con un terapeuta infantil. Y los papás tienen temor de llevarlos, porque piensan que les van a hacer preguntas, que los van a incomodar, que va a ser una experiencia traumática para el niño, sin embargo es terapia de juego, y los niños jugando expresan lo que están viviendo, y ni cuentas se dan que están diciendo lo que está pasando. Lo más triste es que muchas veces no es solo un agresor, es el agresor, el pederasta, pero el otro agresor es el silencioso, el que se queda callado, que se convierte en cómplice, que muchas veces es la misma mamá del niño. Y por no acusar al papá, por no acusar a su pareja, por no convertir esto en un drama familiar, o para que no vaya a ir a las autoridades, esta persona se quedan callados. Y esto es lo más terrible que puede ocurrir, porque ya el niño no ha sido victimizado por una persona, sino seguramente también por la persona en quien más confían y más quieren. Además, si esa persona que está abusando del niño no es denunciada, las personas que estén a su alrededor, y se den cuenta que esa mamá no actúa en favor de ese niño, ese niño se convierte en vulnerable, no solamente para esa persona, sino para toda la gente que hay alrededor de él.